Mielda salió uno cerca ahí del Kielda Mielda UAB available for task UAB perimeter established Angels 10 Yo vengo fully built Cambio para allá Mielda ladrón No porque él me estaba tirando a mí era Muerto, muerto arriba Bueno Tiene los Alhambres Atrás Atrás a la derecha Atrás Están ellos ahí Oh El lado izquierdo, el lado izquierdo del spawn de ellos El ladrón Que va a ser Ah, pero él cree que Mínimo él cree que Una rana con tanto brinco Venían Buenas Jerez Están contigo Están contigo Jerez Muerto, muerto Oh, pero tú me vas a morir, cabrón Pero bueno, a mí qué es lo que tú te piensas Buena líder No tienes que el paciente aquí atrás No tienes que el paciente aquí atrás Tienen que estar allá del lado azul Tienen que estar allá del lado azul Maybe, pues yo estoy aquí atrás Tía, ¿qué es este carrito de mierda? Venían para acá atrás Ah, yo vi Oh, yo vi lo vi, ¿qué le pasó? Ahí no anda a jugar el yo vi No, 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 yo vi en el mismo Hey, cuida por Agonchi Qué diablo Me flashed ese cabrón Está dentro del submarino Sí, yo entré a matarlo y me pegó un flashbang, el cabrón, y me frenó. Ah, pero yo tengo flashbang también, cabrón. Salí ahí. No, él está aquí abajo, míralo aquí, es el palomo. Yo lo que me voy a poner aquí adentro, porque aquí yo no lo voy a dejar que se encontran. Tú me saliste mala, mala y mala y mala. ¡Qué maldita pera, loco! Sigue 16. ¡Wow! ¡La creta! Jimbo al ataque, copiando a Eduardo, mira. ¡Coño, pero Killing Spree se fue con un perfect score! ¡Se ni me vio! 21 y 0, mierda. ¿Cuál fue ese? Killing Spree. ¡Ah! Y todo esto lo filmó positivo, compadre. ¡Diablo! ¡Día 16! Eso es positivo. Voten por otro mapa. Digo, ya no nos van a dejar ahí ya. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!